Amigos como estan? Bienvenidos al unboxing de la lata Pues ya sabes, siempre tenemos algo relacionado con el mundo audiovisual Ya sea para realizar algo inspirado en el mundo cinematografico, televisivo, etc, etc Hoy nos llego esta bolsita que dice Hamilton, American Spirit, Swiss Precision Y bueno ya sabemos que es una obviedad que los mejores relojes son de Suiza Y Hamilton no es la excepcion 120 años mas o menos lleva la marca Y han estado presentes en la historia del cine a lo largo de todos estos años Estas son algunas de las películas donde han aparecido los relojes de Hamilton Desde Blue Hawaii con Elvis Presley En Independence Day también aparecen unos modelos Hay unos que son mas tradicionales, otros que son mas conceptuales digamos Es un reloj que también los espías lo han usado en Jack Ryan En Interestelar inclusive estuvo presente también En Men in Black esta algo curioso porque cuando en la tercera parte Will Smith viaja al pasado y se topa con el personaje que interpreta Tommy Lee Jones Pero de la versión joven como Josh Brolin Pues los dos tienen Hamilton pero tienen obviamente el modelo de la época de cada quien Y en esta película nueva de Men in Black Especificamente en una de las tomas de Tessa Thompson Salen así unos modelos de Hamilton padrisimos Que mas o menos son como el de este modelo Obviamente en Spider-Man Homecoming también Tony Stark lo utiliza Me mandaron este reloj para ser testigo de su calidad Para poderlo criticar, para poderselos enseñar Para tenerlo en mis manos porque bueno Los que somos muy fans de coleccionar cosas que tengan que ver con las películas Saben a lo que me refiero y lo que se siente tener uno de estos aparatitos Uno de estos gadgets ¿De cuál se trata? Ay miren le están haciendo de emoción Le están haciendo de emoción Cuando compras un reloj de estos El diseño de la caja y todo lo agradeces ¿no? Ustedes me han preguntado a veces cuando uso algún reloj Oye que marca es, cual es La verdad es que no uso tantos, no tengo tantos Porque de repente hago cosas muy físicas Te lo tienes que quitar Y también me fijo muy bien en el tipo de reloj que voy a usar Y agarro uno y se convierte en mi consentido Y pues casi no le cambio Así que vamos a ver si este se puede convertir en consentido Tiene caja con caja, caja sobre caja Vamos a la parte del unboxing muchachos Esta caja es mucho más de cartón ¿no? Todas estas dos cajas primero Y esta caja ya es mucho más de madera ¿Cómo se le dice esta madera? Esta es más rígida Siempre he dicho que el reloj se convierte como en la joya de los hombres Hay muchos hombres que ya actualmente usan muchos anillos y cosas así Pero el accesorio por excelencia de un caballero Se convierte en reloj Bueno efectivamente la referencia fue precisa De entrada el diseño es sumamente único ¿no? Obviamente casi el 99% de los relojes pues son redondos nada más Y este tiene un diseño triangular y muy padre O sea esto verdaderamente es una belleza Estaban viendo algunas tomas que hicimos con super close up De como se ve la maquinaria moviéndose los engranes Y haciendo que recorran camino las manecillas de este reloj Aquí está el reloj Ustedes ya lo van a ir ajustando Para poner pues la hora en la que están viviendo Depende el lugar donde me hayan dado play Pero ahí está Ahí está justamente Ustedes lo ajustan como gusten El extensible El extensible fíjense Si ustedes lo tuvieran en la mano Sentirían obviamente que el peso mayor Es justamente en la carátula A veces los extensibles Obviamente son de diferentes materiales Pero también son pesados Este no Este es super ligero Veamos que se siente ponerse un reloj de Tony Stark ¿no? Un reloj de Will Smith Así es como usualmente se conoce Este extensible es de caucho Y de esta forma se ve ya puesto Mira me estoy viendo ahorita en un espejo Y si me parezco más como Robert Downey Jr No lo que es Vean la maquinaria como se alcanza a percibir Como está trabajando Bastante bastante cool Ahí para que le den un ojito Tiene muchísima onda ¿Estamos de acuerdo? Hay personas Ahora sí que cada quien gasta En sus propios gustitos Algunas personas Les gusta gastar en ropa Otros en carros Otros en accesorios como este Si alguien se va a animar Ahí les ponemos justamente en pantalla La página Y los precios Más o menos De lo que puedes encontrar en el mercado Este reloj de Hamilton Cuando vean cuánto cuesta Pues no sé Depende de tu presupuesto Dirás Está caro Ah Si vale la pena No sé Ustedes lo verán Y miren si le damos para atrás También se puede apreciar Miren O sea está Está padrísima la maquinaria O sea depende como Como lo movamos Se va moviendo también la maquinaria Y puedes ver Los engranes y todo lo demás En este lado de la cara Tiene algunas leyendas como Swiss made O sea hecho en Suiza Edición limitada Señores Este es el 1 De 999 Como lo ven Son 999 en el mundo En México solamente hay 50 Este es el número 1 O sea Hamilton Hamilton tiene todo tipo de modelos Y obviamente cada material Va haciendo que su precio Se vaya elevando Tengo entendido Va rondando entre los 18 mil pesos Ahorita me dijo George Que también como por los 35 Pero he escuchado de algunos Hamilton Que cuestan hasta 60 mil pesos Entonces como se los dije Depende de su presupuesto Es water resistant O sea resistente al agua Uno de los unboxings más chidos Que hemos hecho definitivamente Y yo por si acaso Digo no es que no las tenga confianza Muchachos Pero me gustaría ya irme Estrenando de este lugar Miren nada más Ahí está Cuando me vean en los eventos Con esto Este pídame la foto Que salga así Estamos de acuerdo Que nacimos el uno para el otro Ni a Tony Stark Ni a Goodman in Black Se le ha visto más cañón que a mí Super cool Estuve en Londres Y allí tenían exhibidos Algunas cosas Como súper representativas De la película Entre ellas Los relojes de Hamilton Que se utilizan en esta peli Que está por estrenarse Ya a la mitad de este mes De junio Y ahí están las tomas Muchachos Esas fueron en Londres Pero esto Esto ya está en México Y eso es Alex Montier Gracias por darle click A este unboxing Gracias por compartirlo Por el mundo Suscríbanse Díganme sus comentarios Díganme Que les pareció el reloj Pásenla chido Y nos vemos en el cine Bye ¿Alguien quiere que le diga Que hora es? ¿Qué hora son? Son este Depende de que país Me estás dando play Pero En Londres En Londres Ahorita son las Este Las 11 y 20 ¡Suscríbete! 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 Gracias.